TRIBULACIONES Y Asteriscos TRIBULACIONES Y Asteriscos Vamos a preguntarle algunas cositas interesantes Pero antes que nada preguntarle su nombre Víctor Manuel Cruz Andrés Don Víctor Manuel, usted es de Panchimalco, ¿verdad? Sí, de Panchimalco Coméntenos un poquito sobre las tradiciones que tiene Panchimalco ¿Cuáles son las tradiciones? Mira, en Panchimalco las tradiciones son de las cofradillas Va él cuando se baila el 1 de mayo Y el 12 de septiembre de la Santa Cruz Y es donde se participan los historiantes Ahí hay dos grupos Están los chapetones también Pero lastimosa grande de que ya chapetones ya no existen Ya se va perdiendo esas tradiciones Y en cambio los historiantes Pues gracias a Dios yo soy el que Preocupo por mantener ese Ese grupo que no pierda las tradiciones Bueno, hablando de los historiantes ¿Qué es el tema en cuestión? Cuéntenos desde cuándo funciona el grupo de los historiantes Mire, ya tiene varios años Porque cuando yo comencé a bailar Bailaba mi papá Mi papá decía que el papá de él Ya bailaba también A mí que ya son varios años Se mantiene esa tradición en Panchalco ¿Y cuáles son los objetivos de los historiantes? ¿Por qué baila? Este, mire, ahí es una promesa que cada quien hace Uno es porque le gusta bailar Otro, tal vez, como les vuelvo a repetir Es promesa de alguna enfermedad que alguien tiene Por ejemplo, que hoy se siembran las milpas Ellos les piden a la Santa Cruz Pues de que se les dé buena cosecha Y es por ese motivo de que ellos bailen Ajá, ¿y usted? Bueno, este, promesa también de que me siga, siga pues Verdad, adelante, manteniendo el grupo Verdad Sí ¿Y cuándo es que bailan? ¿Para qué fecha exactamente? Mire, bailamos para el primero de mayo Y bailamos para el día de las flores Y 15 15 de septiembre Y de ahí bailamos para la Virgen de Rosario Que es 2 de octubre Entonces, este, esas son las fechas puntuales que tiene para bailar Pero, ¿bailan en alguna otra ocasión? Sí, bailamos, por ejemplo, para Dulce Nombre Y Esquipula, que es en enero ¿Y fuera de Panchimalco? También bailamos, este, por ejemplo Que nos invitan los cantones O algún departamento O algo, cualquier lugar que nos invitan Nosotros vamos Ahora, ya viendo la parte del grupo Como tal, la parte coreográfica y dancística ¿Cuántos son los personajes? Bueno, ¿cuántos historiantes bailan? Pues somos 12, depende de la historia que se baila Porque ahí en veces son 14 Más los dos maestritos son 16 ¿Y esos dos maestritos, qué hacen? Bueno, esos son los que toca Uno que toca el pito Y el otro que toca el tambor ¿Y los personajes de los historiantes, cuáles son? Bueno, por ejemplo, están los dos reyes Rey cristiano y Rey moro Y de ahí siguen los embajadores cristianos Y embajadores moros De ahí siguen los vasallos y los dos Grasejo, Grasejo moro y Grasejo cristiano Pero cada uno de esos personajes Tiene como su nombre específico Sí, por ejemplo, está el rey Carlos Está el rey Fernando Y de ahí no me recuerdo los demás ¿El rey Carlos es español? Sí, español Y Fernando es el rey moro ¿Cómo la gente puede diferenciar entre los moros y los cristianos en el baile? Mira, se diferencia en que los moros llevan turbantes O sea que son figuras de madera En cambio, los cristianos llevan coronas de espigas Y llevan una cruz arriba Y llevan pantalón negro Y la capa Y esa es la diferencia entre los moros El turbante que llevan Y son animales, me dice usted Sí, animales ¿Y qué animales son los que llevan? Por ejemplo, el rey moro lleva la sirena El embajador lleva la chichintorra, el timbo, el barcilisco y el coral y el mono ¿El barcilisco qué es? Es un animalito, es un ave ¿Y quién les elabora los tocados y las coronas? Este, bueno, yo cuando comencé a bailar me gustó pues Y de mi parte dije yo, bueno, quiero tener yo cosa propia para seguir bailando No andar alquilando Porque hoy en este tiempo cada cosa que se alquila vale cuatro dólares el alquiler Por cada cosa que se alquila En cambio yo, pues ahí las tengo Y yo pues tuve la curiosidad de hacerlo Usted los hace de madera, ¿no? Sí, de madera ¿De madera? ¿De qué? De madera, es de pito, palo de pito Y me contaron que lo hacían de ese material porque es más liviano Sí, es más liviano Ahora cuénteme, don Manuel Usted tiene años bailando las historias Sí ¿En cuántas ha participado y cuáles son las historias? Porque me comentan que, o he escuchado que son varias Sí, por ejemplo, cuando yo comencé a bailar Bailamos el Toledo De ahí la conquista Y hoy que estamos bailando las tres coronas Esas tres historias, ¿pero hay más historias? Sí, hay más historias Sí, está el Taborlán Está la resurrección de Cristo Está este... No me recuerdo los demás, pero sí son varias historias ¿Pero ustedes actualmente bailan? Las tres coronas de Roma Las tres coronas Cuénteme un poco, ¿qué es lo que describe esa historia? O sea, que allí es un debate entre moros y cristianos Que antes se peleaban Vaya, por ejemplo, los moros pelean porque ellos son millonarios Y no quieren que les quiten lo que ellos tienen Y en cambio los cristianos pelean por su religión católica Y ellos siempre ganan la religión porque como son católicos siempre ganan Siempre los moros son los vencidos Siempre ellos son los vencidos Y en ninguna historia los moros han ganado En ninguna, siempre los cristianos Bueno, don Manuel, ahora quiero que me comente un poco Usted me hablaba al principio De que Panchimalco se identifica por sus tradiciones Entre las cuales me mencionaba que estaban las cofradillas Sí ¿Me podía dar una pequeña referencia de qué son las cofradillas? Mire, las cofradillas es donde va la imagen Por ejemplo, está la mayor, está el mayordomo Por ejemplo, el día, el primer día que se baila Van de la mayora El segundo día van del mayordomo Y allí pues los encargados tienen aquella costumbre De que tienen que preparar para darles fresco Darles el almuerzo a toda la gente que llega Hay varios encargados que hasta reces, matan Para darles de comer a toda la gente que llega Que no se quede nadie sin comer ¿Y quiénes participan de esas cofradillas? Mire, son las señoras las que llegan a rezar Y la señora que... La señora encargada que reza Porque está una señora encargada que reza Y ahí llegan las demás a rezar Y esas son las encargadas que les ordenan Que es lo que tienen que hacer ¿Y hay alguna, este, como... Una persona que se encarga de mantener las cofradillas En Panchimalco? ¿Un coordinador especial o la alcaldía o la Casa de la Cultura? ¿O quién es el que es el responsable de la cofradilla? Mire, allí solamente es el encargado de la Casa Allí no hay ninguna colaboración de la Casa de la Cultura Ninguna colaboración de parte de la alcaldía El pueblo entonces es el que... El pueblo es el que colabora ahí con ellos Por ejemplo, vaya, en vez de que hacen pan Vaya, cada quien sabe que necesitan unos huevitos Llevan huevitos para hacer el pan de yema ¿Verdad? Que lleva huevo y marquesote también O si no, llevan azúcar, arroz, frijoles Para colaborar con las señoras encargadas Pero es el pueblo, la zona urbana O gente de los cantones es que también Colabora con las cofradillas Sí, este, de allí, de allí urbana y fuera también Yo la vez pasada escuché un, una, este, un nombre que me parece interesante Y me gustaría que usted me lo explicara ¿Quién es el Teta? Bueno, el Teta es el señor que se encarga en andar con la insignia Y, este, andar buscando los, 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 como le dijera, los encargados Sea mayor o mayordomo Para la siguiente fiesta que se, que se va a llevar el próximo año Entonces es el personaje que se encarga de mantener quizás la tradición Es en el caso, por ejemplo, de usted Que usted es el encargado de mantener los historiantes El Teta se encarga de mantener la cofradilla La cofradilla, sí Ajá Durante el tiempo que usted ha bailado en Los Historiantes Y que ha vivido en Panchimalco ¿Ha visto que las tradiciones hayan tenido cambios? ¿O se mantienen así como cuando usted las conoció de pequeño? Este no, este ya todo cambia Porque vaya en aquel tiempo había entusiasmo ¿Verdad? Había entusiasmo Y yo ya no Vamos a nuestro primer corte Como siempre vamos a poner música que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando Va la invención a dos voces Número 15 de Johann Sebastian Bach en versión electrónica Ahorita nos oímos otra vez Disfrutas de Tribulaciones y asteriscos Hola otra vez, esto es Tribulaciones y asteriscos Yo soy Rafael Menjibar, pero ahorita no estoy presente en el programa Le he cedido lugar a Joana Marroquín, compañera de la Casa del Escritor Quien está entrevistando a Don Manuel de Los Historiantes de Panchimalco Acerca de la Tradición de los Historiantes precisamente Entonces le dejo la palabra a Joana y ahorita nos vemos en un ratito Bueno, siguiendo con nuestra visita aquí, con nuestras preguntas a Don Manuel Nos habíamos quedado en los cambios que pueden darse con las tradiciones en Panchimalco ¿Cuáles han sido los cambios que usted ha podido observar durante las tradiciones? Bueno, los cambios es de que vaya ya la gente entusiasmada ya no existe Ya han fallecido y eran personas entusiasmadas Y hoy no, hoy todo eso cuesta seguir manteniendo Dentro de esos cambios yo he notado durante las fiestas de Panchimalco De que había otro grupo muy famoso que identificaba a la población Que eran los chapetones Cuénteme algo de los chapetones, ¿qué ha pasado con ellos? Este, bueno, los chapetones, sí cuando yo comencé a bailar existían chapetones Bonito el baile porque es un grupo de que se baila solo de, 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 de Todos de negro o se visten de saco Muy bonito y, pero lastimos a grandes de que no, ya, ya, ya Como les repito, de que ya los que son bien entusiasmados ya no Por ejemplo, la Casa de la Cultura Este, quiere mantener ese grupo Pero no, no, por ejemplo, la juventud no le gusta, pues No le gusta la traición Porque yo cuando comencé Llegaban unos muchachos que les gustaba Pero ya después ya no O ya no, ya andan en otras condiciones ¿Verdad? O sea que se pierden con esa, nuevo, nuevo, como les dijera Con esa nueva, nueva música que hay ¿Verdad? Ya se dedican a otras músicas Por ejemplo, ya el grupo de historiantes Ya no le gusta salir con el grupo de historiantes Grupo de chapetones ya no le gusta salir con el grupo de chapetones Entonces ya no hay un grupo de chapetones No, ya no hay, ya no hay ¿Qué pensarán los jóvenes de Panchimalco sobre las tradiciones? Hablando de la juventud Bueno, este, yo creo que a ellos ya no les interesa Digo yo, porque Hay veces cuando uno lo ve, lo ven que Este, bailar, pues Ellos lo que le dicen a uno, que uno es loco Que andan bailando Así le dicen Que para qué anda uno bailando Que uno, ya aburre solo andar en esas cosas ¿Antes era diferente los jóvenes? Antes no, antes era diferente Sí, las señoras, cuando uno bailaba, pues Se alegraban, pues, porque O sea que se alegra más con el grupo A la fiesta ¿Verdad? Bueno, este, como estamos hablando de cambios Este, dentro de, de las tradiciones Pues, una preguntita así interesante Sobre, sobre la representación de una mujer O ustedes Ese cambio, don Manuel Que, ¿por qué se dio? ¿No? Bueno, pues, como les repito De que Ya no hay entusiasmo, ¿verdad? Todo aquel entusiasmo, pues ya no, ya no hay Ya no hay ¿Verdad? Y Yo me recuerdo cuando usted llegó allá a la casa Que quería Yo no hayaba como hacer ¿Verdad? Necesitaba yo gente Y tenía yo ese compromiso Para salir Para salir a ese compromiso que tenía Y gracias a Dios Y gracias a Dios es que usted me dijo ¿Cómo no? Tiene todo ¿Cómo no? Y entonces fue esa Esa fecha es que usted se integró Hacia nosotros Y Parece que ya Cumplió Un año Todavía no va Ya Usted se integró con nosotros Va La gente se admiraba Porque estaba bailando Con nosotros ¿Verdad? Pero hay en veces por Trabajo no puede ¿Verdad? Y Y los otros señores Este Cuando se involucró la mujer Dentro del grupo de los historiantes Eh No hubo así como Como negación a que una mujer estuviera bailando No Ellos se sentían bien ¿Verdad? Ellos se sentían bien Porque Se le da más Realce pues al grupo ¿Verdad? Se ve bonito Que una mujer Va y no solo en el grupo de historiantes Porque yo hasta en el fútbol Juegan ¿Verdad? Y Y la La gente ¿Qué cree usted que piensa la gente? Digo La La comunidad La población de Panchimalco Con ese cambio de ustedes ¿No? De incorporar a una mujer dentro de su grupo Bueno Este Ellos se sentían bien Y no solo usted Este Por ejemplo Vaya yo En estos días que tenía un compromiso Hoy para mayo Tuve que buscar otra Nueva gente Y no de Pancho Sino que fuera Este De aquí del centro Vaya la gente Se sintió bien Pues de que Ver bonito el grupo Bueno Bueno Esos cambios que se han dado Este Bueno Actualmente No No tiene problemas ¿No? Por ejemplo El hecho de incorporar a una mujer O de traer gente Que no Es de Panchimalco A hablar como historiante No ha traído consecuencias Entre la población O entre los mismos historiantes No No Ellos se sienten bien Ellos se han sentido bien Porque Como le vuelvo a repetir Pues se ve bien Pues sí Bien bonita pues el grupo ¿Verdad? Bueno don Manuel Y Ahora cambiando De los Valga la redundancia De los cambios Me gustaría saber que Si ustedes tienen apoyo De alguien Para que ustedes Sigan funcionando Mire Allí no tenemos ninguna Ayuda de nadie Este Y en veces Cuando yo Se acerca ya La fiesta Voy donde la alcaldía A pedir colaboración Y es lo que me dice Pues de que Sí me puede Colaborar conmigo Pero pues Cuesta pues Sacar Esa colaboración Porque quiere muchos requisitos ¿Verdad? Está como Ahí está la caja de la cultura Ahí va la caja de la cultura Vaya La señora Pues ella Sabe de que ya Yo tengo bastante tiempo De mantener el grupo Pero ella En ningún momento Ha dicho Mire Víctor Pues Le voy a ayudar Con Tal cosa Con Verdad Pero está Este tiempo No, no, no Ha colaborado Con Bueno don Manuel Si no reciben apoyo Todo Lo costean ustedes Sí Y por ejemplo Cuando se Se baila Para la fiesta Pues cada quien Tiene que comprar Su 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 Traje Y si no Pues si no tienen Varias Pues yo tengo que ver Como Yo Conseguir para que ellos Bailen Tener sus trajes Por ejemplo Por ejemplo Yo Tengo ahí trajes Alguien que quiere bailar Y Me dice No tengo trajes No tengo corvos Aunque sean Custo viejo Yo se los presto Yo se los presto Como no La cosa de que Salgamos con el grupo Les digo Va pues Pero corona No tengo Ahí tengo corona Vaya La cosa pues De que ellos Sientan bien Y yo sentirme bien Va Seguir adelante Con el grupo ¿Qué le pediría a usted A las instituciones Y a la sociedad en general Para que Que ayuden Que les ayuden a ustedes Que se yo ¿Qué es lo que Como historiante Pediría? Bueno Este Yo diría Pues Una colaboración Para Seguir adelante Y no solo en Pancho Hay historiantes Hay en varios lugares De que De que hay historiantes Pero Digo yo De que quizás no Por lo económico De que tal vez Solo para la fiesta Bailan Ya no siguen bailando No porque si Como les repito Yo veo de que Hay historiantes En San Antonio Abado En Santiago Texacoango En varios lugares He visto que hay historias Pero Como les repito Quizás tal vez Porque no hay apoyo De ninguna institución Verdad Bueno Este Como No tienen apoyo Me imagino Que ustedes Tienen que como Rebuscarse medios ¿No? Para poder Comprarse Sus Vestuarios Hacen presentaciones Así Este Que les paguen O Solamente bailan Para las fiestas Este Si hay Este Presentaciones Fuera Pero No hay gran cantidad Que nos dan Verdad Nos dan Cinco o seis dólares A cada uno Verdad Pero hay veces Varios se ponen A A A dejar su trabajo Verdad O que le quiten su trabajo O pierden su día Verdad Y Así como el señor Que toca el pito Él A veces pierde Me dice Yo voy a Vamos a ir a tal parte Pierdo mis doce dólares Del día Me dice Pero Todos modos Hay que Seguirme Hay de que Por eso también Hay veces Ellos no Pierden su día Si no Hasta el Trabajo pierden Por andar Ahí Verdad Y usted ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? Mira yo soy Del grupo de historiantes Soy el gracioso Cristiano Y Y ya como No como historiante Sino que como Don Manuel Cruz ¿Qué hace Don Manuel Cruz? Aparte de estar bailando ¿Qué hace? Bueno Y allí Paso ahí en la casa Este Trabajando ahí en la casa Trabajando De todo Ajá Y verdad que la mayoría De De los otros historiantes Son Trabajadores agrícolas O qué ¿Qué? Sí Esos Trabajan en la tierra Ellos trabajan Sí Son Varios Casi la mitad del grupo Trabajan en la tierra Sí Y las edades más o menos Que tienen ustedes Bueno ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 58 Ajá Estos señores media vez falten Verdad Y ya no va a haber otro grupo No está Por ejemplo Ya con Don Beto Pues me dice Ya solo este año Me dice Vamos a terminar Me dice Porque Ya no Ya no Pierdo mi tiempo Me dice Y ¿De qué se hemos quedado? Que ya solo este año Tenemos otro compromiso Para en enero Que allí me dice Don Beto Hasta allí finalizamos Verdad Bueno pues Agradecemos a A Johanna Y a Don Manuel Este programa Yo me puse a descansar Mientras tanto Este no me lo gané yo Y para terminar Vamos a poner una Canción de 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 Lid Del El dueto de la flor De la obra LACME Y esto fue Tribulaciones Asteriscos Nos vemos La próxima semana Nos oímos Hasta luego